de esta madrugada del sábado. Bueno, seguimos con toda la música Amante Escondido es la propuesta de Trulalá con ritmo de canción se lo presentamos y de esta forma comienza para ustedes. Para todos los amantes escondidos. ¡Sí! ¡Vamos, cero! Siempre fui tu amante escondido porque así el destino lo han querido para todos no estuve prohibido prohibido amarte así ante la gente como rey conquistado me siento cuando tú en mi reino me besas pero cuando te vas al momento mi pensamiento está brillo en tu mente No quiero no ser tu amante escondido en la oscuridad tu amante perdido en la inmensidad y amarte de frente desafiando al que dirá no quiero no ser tu amante prohibido tu culpa en el mundo tu amante vencido la humanidad y amarte de frente desafiando al que dirá ¡Vamos! 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 ¡No les soles! Sigo siendo tomante escondido A pesar que sin ti ya no vivo Siempre es todo tu amor compartido Y prisionero soy de mi destino Como rey conquistado me siento Cuando tú en mi reino me besas Pero cuando te vas al momento Mi pensamiento está preso en tu mente No quiero tu ser, tu amante escondido En la oscuridad, tu amante perdido En la inmensidad Y amarte de frente Desafiando el que dirás No quiero tu ser, tu amante prohibido Oculto en el mundo, tu amante vencido Con la humanidad Y amarte de frente Desafiando el que dirás Tu me quieres Para ti, sin importarte lo que digan de mi La gente habla a tu alrededor De aquella niña y ese hombre más dolor Si eres cierto, que no hay edad para el amor Pero creo, que tienen algo de razón Aunque te quieras, para mí Este amor no puede seguir Porque el tiempo pasa, para los dos Consigues niña y no más que más dolor Quiero decirte, que esto no puede continuar Es que hay mucha diferencia de edad Amor, amor prohibido Amor, amor perdido Amor, amor de niña Que ama sin medida Amor, amor prohibido Amor, amor perdido Amor, amor de hombre Que por su edad se esconde Amor, amor de hombre Quiero que sepas, que no sin ti Mi corazón dejará de existir Pero sin embargo, seré feliz Si tú comprendes que lo hago por ti Si en tu camino, te vuelves a enamorar Y espero, que no hay mucha diferencia de edad Amor, amor prohibido Amor, amor perdido Amor, amor de niña Que ama sin medida Amor, amor prohibido Amor, amor perdido Amor, amor de hombre Que por su edad se esconde Amor, amor de hombre 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 Gracias por ver el video